Cuatro días duró la fiesta, imagínate. Si yo te digo ahora, comprate un millón de pesos diario, no solamente casada, después se vuelve una distribuidora de coca penacísima. Bienvenidos a mi canal, Flaco Solórzano. Sigamos buscando esas relaciones que existieron entre esta serie de ficción del cartel de los sapos con la realidad, con estos dos grupos de narcotráfico tan fuertes como fue el cartel de Cali y el cartel del Norte del Pache. Lo que plantea la serie del cartel de los sapos no es del todo tan ficción, tiene conexiones muy concretas. Por ejemplo, miremos el cartel del Norte del Pache. Estaba conformado por los disidentes del cartel de Cali que decidieron hacer su propia ley y seguir con el negocio y se forma esa disidencia y se fue el cartel del Norte del Pache. Había mucha gente ahí, había mucha gente metida, había muchos narcos, pero había cuatro principales. Los capos, los grandes cuatro capos eran Hernando Restrepo, de Medellín, Javier Baena, Cali, Orlando Henao, que es el personaje que yo interpreto, que es Oscar Cadena, y Efraín Hernández, Don Efra. Que en la serie de los sapos aparece como Don Humberto, Don Humberto. Bueno, Efraín Hernández era el toro. Este es el que más tenía plata de todos. Era muy amigo de Orlando Henao. Ellos habían sido policías, se habían conocido. Efraín Hernández fue Don Efraín, fue policía de Buenaventura, el puerto de Buenaventura. Entonces, claro, él comenzó a conocer muy bien todo ese cuento del puerto, el transporte que es tan vital en esta línea de narcotráfico. ¿Cómo vamos a mandar toda esa mano de droga para afuera? ¿Por dónde? ¿Qué ruta va a ser? Y Don Efraín comenzó a acumular mucho dinero. Era un gran comerciante. Él decía que había dos personas en la vida, dos tipos de personas. Los que compraban y los que vendían. Y que él era de los que compraba. Él compraba de todo, cualquier cosa, carros, compraba lotes, locales, camiones, ¿sí? Constructor. Es más, miren, para los de Bogotá o los que no han ido a Bogotá o los que conocen Bogotá de día, han ido al Centro Comercial Santa Bárbara. Bueno, el Centro Comercial Santa Bárbara fue construido por Don Efraín. Esa era su gran inversión. Habían otros socios, pero esa era la gran inversión de Don Efraín. El Centro Comercial de Santa Bárbara. Imagínense la dimensión del hombre. Esta situación le molestaba mucho a Orlando Henao. ¿Sí? Que alguien tuviera más dinero que él, porque eso significa que el que tenga más dinero es el que va a mandar. Es el que va a dirigir, va a ser el líder. Pero Don Efraín, digamos, que no tenía como esa intención de liderazgo. No era tan operativo como era Orlando Henao. Yo me acuerdo, mira, cuando comenzó, pues, este cuento de la serie, el cartel, estábamos ensayando. No se sabía nada, pues, de que se iba a sacar esta serie. Pues, hombre, yo comienzo a leer una cantidad de cosas, el mismo libreto que nos daban. Y comienzo uno, pues, como a me indagar, a comprar libros, porque en esa época el Google no es que funcionaba muy bien. Y entonces comienzo uno a encontrarse con una historia impresionante, una historia de gente de mucho dinero, como este que es del dueño de Santa Bárbara, sí, del centro comercial, que uno no tenía ni idea. Y eso me fascinó. Sí, a mí me fascinó esa historia, más por ese contexto, digamos, social, económico, que por la misma balacera, ¿me entiendes? O sea, a mí me interesa mucho toda esa historia del narcotráfico por todo lo enredado que comienza a ser la sociedad. ¿Cómo este dinero, toda esta cosa ilícita, comienza a permear toda la sociedad en todos los niveles? Entonces, esta gente, como Don Efraín, pues, hombre, en un momento dado, antes de que saliera la luz pública, que tenía nexos con narcotráfico, pues, el hombre era un empresario importantísimo, un tipo de mucho dinero, que podía visitar los clubes, los hoteles, las cosas más refinadas de los empresarios de Bogotá, y no pasaba nada, ¿cierto? Bueno, entonces retomemos. Yo estaba entonces en eso y yo iba a un sitio en Bogotá que me gustaba mucho, se llama Club El Paraíso. Para los que no conozcan, es un sitio bacanísimo, hermano, es Baños Turcos, en la calle 66, hay un chapinero, arribita de la 3, hermano. Es fantástico, tiene más o menos como una 8 o 10 salas de turcos, entonces, una es con eucalipto, la otra tiene limonaria, la otra tiene piña, la otra tiene naranja, diferentes temperaturas, eso es una berraquera, eso es una berraquera, a mí me encantaba cuando estaba en Bogotá, por lo menos, iba una vez a la semana, era delicioso, y eso era como un clubcito, siempre íbamos los mismos. Lástima, hombre, que en Cariño hay uno así, cómo me hace de falta. Bueno, y estaba yo un día en una de estas salas, y como la gente le pregunta a uno qué hubo blanco y qué hay en Canda Saburita, a mí se me soltó la lengua, ¿me entiendes? Porque estaba tan emocionado con la historia que me soltó la lengua y comencé a contar ¿qué es eso? Y todo el mundo no fregues, no fregues, cosas que no se sabían, no se sabían, o sea, hasta ese momento la policía de Colombia y la inteligencia de Colombia era la encargada de detener a todos los delincuentes, y comenzamos a mirar que no, que no fue tal, no fue tal, fueron entre ellos mismos que se fueron desmembrando, no fue una labor de inteligencia de la policía, a pesar de que la policía pues ha hecho muchos esfuerzos, hay que anotar eso, ¿sí me entiendes? Pero bueno, yo cuento todo eso y en un momento pues la gente que está ahí conmigo se retira y solamente queda una persona ahí, él muy callado, ¿sí me entiendes? Ahí tiene, mirada y de pronto me dice, oiga, señor Solórzano, ¿sabe que todo lo que usted dice es verdad? Sí, ah bueno. Y yo, sí, sí hermano, yo sabía de todo esto y me comienza a tirar como unos datos que uno dice, a ver, a ver, ¿este personaje quién es? Y entonces yo le disparé a una, le dije, ¿qué hermano? ¿Es que usted trabaja para alguien? Me dijo, sí, yo fui el cocinero o el amo de llaves de Don Efra, de Don Efraín Hernández, y yo, no puede ser, además porque yo estaba contando historias de Don Efraín porque era el que más me parecía interesante esa vaina, porque, entonces me dice, sí, él, por ejemplo, este tipo que no me acuerdo de su nombre, él era el chef principal de Casa Medina, que era un hotel súper lujoso, todavía está, pero en esa época de los 80, 90, Casa Medina en Bogotá, eso era de príncipes, es un lugar muy bonito, tipo clásico, ¿me entiendes? que queda ahí en la séptima con 71, y él era el chef, y me dice que Don Efraín iba mucho allá a desayunar, el desayuno más caro de Bogotá es allá en Casa Medina, le lo aseguro, en estos momentos el desayuno de Casa Medina tiene que estar en 150 mil por bajito, bueno, y Don Efraín, Don Efraín iba allá, como un lor, como un príncipe, ese era un príncipe, bueno, y entonces a él le gusta mucho como cocina el tipo, le dice, véngase, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? no hermano, si eso aquí en Casa Medina y me da muy bien, le pago el triple, le pago cuatro veces, cinco veces, dice el tipo y dice, pues me voy, y entonces lo ha contratado porque se acaba de casar con una mujer que se llama Sandra Murcia, no, 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 ese es un personaje de novela, o sea, la historia de Grisalda es chévere, pero la historia de Sandra Murcia, no, eso va más allá, con menos asesinatos y menos cosas terribles y no, eso es puro glamour, o sea, Sandra Murcia era una mujer bellísima, bellísima, sí, modelo de una familia bien de Bogotá, pues sus padres fueron trabajadores, su padre hizo los almacenes en Murcia, que era muy importante, su mamá también era diseñadora y esta mujer, por ejemplo, se va a estudiar modelaje todo a Nueva York, o sea, ya es una mujer después se va a París y en París se jodea con lo mejor, regresa de París a Colombia, no sé si fue en Colombia o en Miami, donde se gana como la top latina, cuando se gana la top latina comienza a modelar para las grandes marcas, o sea, estamos hablando de Carolina Herrera, estamos hablando de Givenchy, estamos hablando de, mejor dicho, de Tutus, y esta mujer, hermosa, modelo tremenda, de buena familia, se casa con Don Efra, mucho mayor él, obviamente, el matrimonio, lo van a hacer en Ecuador, en Quito, por eso contratan a este señor, para que él administre el, 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 todo este evento que era muy tenaz, imagínense ustedes, hubo como dos mil a tres mil invitados, todos venían de Colombia, todos venían de París y de Estados Unidos, o sea, no había nadie de Ecuador, entonces, se hizo una ruta de charter constante, salían cada tres horas de Bogotá, Bogotá, Quito, Quito, Bogotá, podías llegar a cualquier hora, irte, venirte, fueron cuatro días de rumba, cuatro días duró la fiesta, imagínate, ¿sí? Es una cosa desproporcionada, alucinante, ¿me entiendes? O sea, es más allá de la ficción, una fiesta de matrimonio que dura cuatro días y se hace en otro país y tienes que trasladar a todos los invitados de diferentes países allá y hay una ruta, hay una ruta de charter disponible todo el día que sale cada una, dos, tres horas, una cosa así extravagante, ¿vos a ver lo que pudo haber costado eso? Solamente con la gasolina en los aviones, ¿vos sabes? Bueno, eso, me cuenta Steiner, yo quedo fascinado, hermano, y el hombre me dice que, yo le dije, no, pues que has hecho, y me dice, no, hermano, imagínate que ya nos venimos para Bogotá a una casa y él tenía una bodega inmensa, hermano, él tenía una bodega inmensa para la cocina, me dijo, mira, eran dos cuartos frigoríficos inmensos, me decía, yo tenía para cada día una compra de un millón de pesos y estamos hablando en el año 96, si yo te digo ahora, comprate un millón de pesos diario, o sea, lo puede uno, pero tiene muchas cosas, imagínate, o sea, es como tener 10 millones ahorita, algo así, yo creo, comprate 10 millones, muy berraco, si me entiendes, entonces me dice, bueno, yo tenía de todo, tenía de todo, hermano, las cosas más impresionantes que vos creas, de los camarones por allá, ostras de Indochina, todo, un día me dice, tres de la mañana se levanta la niña Sandra Murcia y va y le dice, por favor, tráeme agua, agua esa francesa de tu alma, dice, hermano, le digo, había todo, había hasta cangrejos de Groenlandia por decirte algo y no tenía el agua esa de tu alma, lo echaron, hermano, lo echaron, no te estoy dando carreta, el puesto lo duró como un mes, lo echaron, decía, no puede ser posible, almón berrinche, tenía, mira, tenía todas las aguas también, todas las diferentes aguas del mundo, pero esa de la actual no la tenía y lo echaron al hombre. Ese matrimonio también duró muy poco, eso creo que no pasó de seis meses y mira que Sandra Murcia siguió como en el negocio de narcotráfico, luego, al poco tiempo, sí, es detenida en París con no sé cuántos kilos de cocaína en la maleta, acusada de una red, para la cárcel, se fue, pagó unos, no sé, como cuatro años, salió y tal, pero imagínate, imagínate la historia de esta modelo casada con este man y bueno, no solamente casada, después se volvió una distribuidora de coca penacísima, sí, esa es la historia muy particular de Don Efra, sí, con Sandra Murcia y este personaje que me encontré en un salón de un turco y me cuenta esa historia, el matrimonio y la razón por qué lo echaron, imagínate ese nivel, ahora te voy a contar en el próximo capítulo cuál fue el cuento de Don Efra con Orlando Henao, qué fue lo que pasó realmente, por qué Orlando Henao manda a matar a este man, vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!